Bienvenidos al seminario web acerca de los avances de investigación y buenas prácticas agrícolas en el cultivo del hulo. El grupo de investigación en producción de frutales andinos con el proyecto Investigación e incrementar la calidad del cultivo del hulo mediante el desarrollo de un paquete tecnológico para el injerto arboleda Nariño Occidente les da la bienvenida. El doctor Turios de Cerlagos Urbano es ingeniero agrónomo y especialista en ecología de la Universidad de Nariño. Es magíster en ciencias agrarias con énfasis en fitomejoramiento de la Universidad Nacional de Colombia. Doctor en ciencias agrarias con énfasis en fitomejoramiento y semillas de la Universidad Nacional de Colombia. Es docente tiempo completo en las áreas de genética, fitomejoramiento y biometría en los programas de posgrado y pregrado de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad de Nariño. Es líder del grupo de investigación en producción de frutales andinos de la Universidad de Nariño. Buenas tardes a todos. Mi charla se denomina algunos aspectos de las buenas prácticas agrícolas en lulo que está enmarcada dentro del proyecto Incrementar la calidad del cultivo del hulo mediante el desarrollo de un paquete tecnológico para el injerto arboleda Nariño Occidente. Un proyecto aprobado por el Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación del OCAT. El contenido de esta charla, voy a hacer una pequeña introducción. Voy a dar un concepto de lo que es BPA. Algo muy importante dentro de los esquemas de BPA es la planeación del cultivo y los riesgos asociados a la producción en finca. Lógicamente, estos conceptos pueden ser aplicados no solo al cultivo del hulo, sino a otro tipo de cultivo o sistema de producción agropecuaria. El hulo es una de las frutas que ha tenido un mayor crecimiento tanto en área como en producción debido a sus cualidades especialmente relacionadas con el sabor, el aroma, los contenidos de sólidos solubles totales y una cosa muy importante que se puede comparar o puede aproximarse a los contenidos de vitamina C de algunos cítricos. Entonces, el hulo es apetecido como una fruta fresca o procesada. A pesar de la importancia del hulo, pues existen, del cultivo del hulo en Colombia y en nuestro departamento, existen diversos problemas tecnológicos y fitosanitarios en su producción. Muchos de los cuales, pues los más importantes los vimos el día de hoy. Fusarium, asociado a los nematodos y Neolucinodes elegantalis, creo que son los mayores limitantes de la producción. Igualmente, la falta de materiales genéticos mejorados también han limitado el desarrollo de este cultivo. Entonces, es necesario establecer estrategias para mejorar los sistemas de producción del hulo para alcanzar no solo los altos niveles de producción que tienen en su potencial genético la especie. Actualmente, pues los rendimientos que tiene Colombia están alrededor de 7 u 8 toneladas por hectárea en promedio. En Nariño estamos alrededor de las 5 toneladas por hectárea. Y el potencial genético de esta especie es alrededor de 25 u 30 toneladas. Aunque algunos autores reportan 45 toneladas. Entonces, la brecha es muy grande todavía para alcanzar los niveles de rendimiento que le darían al agricultor altos niveles de ingresos. No solo es necesario alcanzar estos niveles de producción, sino también producir bajo esquemas amigables con el ambiente y la salud humana. El objetivo de esta charla es describir algunos aspectos para implementar el cultivo del hulo bajo el concepto de buenas prácticas agrícolas. Según la norma técnica del ICONTEC 5400, la cual fue publicada en el 2012, las BPA son prácticas para mejorar las condiciones de la producción agrícola con un enfoque preventivo en busca de la inocuidad, la competitividad, la seguridad de los trabajadores y el desarrollo sostenible. Es decir, se busca reducir el impacto de todas las prácticas de producción sobre el ambiente, la flora, la fauna y especialmente la salud humana. Entonces, el uso de las BPA en la explotación agrícola implica apropiarse de todos los conocimientos y tecnologías disponibles para lograr no solo la sostenibilidad ambiental, sino la sostenibilidad económica y social de la producción y especialmente en los procesos posteriores a la producción con el fin de obtener productos agrícolas alimentarios y productos agrícolas no alimentarios que sean inocuos y sanos, que puedan ser consumidos sin ningún problema por el, digamos, el usuario final de este sistema de producción. En este caso, la fruta del hulo que llega a los consumidores. Entonces, la siembra, la cosecha y poscosecha para cultivos debe cumplir con unos requerimientos específicos de producción limpia. En este sentido, las buenas prácticas agrícolas conocidas como BPA tienen unas características que las diferencian de prácticas tradicionales, que básicamente son las siguientes. Aseguran que los productos no hagan daño a la salud humana ni al ambiente. protegen la salud y la seguridad de los trabajadores y tienen en cuenta el buen manejo y el uso de los insumos agropecuarios. Es algo que creo que en nuestro departamento tenemos que incentivar a que los agricultores produzcan con un uso racional de los insumos de síntesis, los insumos derivados del petróleo o de otras fuentes de tipo químico. El concepto de inocuidad de los alimentos tiene que ver con la garantía de que estos no causen un perjuicio al consumidor cuando sean preparados o ingeridos de acuerdo con su uso preventivo. Es decir, todo el proceso de producción debe tener una trazabilidad que permita asegurarle al consumidor final que está consumiendo un producto que no le hará daño a su salud ni hará daño en el proceso productivo al ambiente. Entonces, las BPA combinan una serie de tecnologías y técnicas destinadas a obtener productos frescos, saludables, de calidad superior y con altos rendimientos económicos. Es por eso que en las charlas anteriores, especialmente del manejo de Fusarium, del manejo de Arbences o Malesas, el manejo de Neolucinodes, los ponentes de estos seminarios hablaron del manejo integrado en estos problemas de orden, digamos que patológico y en el orden del manejo de las malezas. Entonces, hay que hacer énfasis en ese concepto del manejo integrado del cultivo con el fin de qué? De conservar los recursos naturales que son la base de la producción. Es decir, el agua, el suelo son recursos naturales que están asociados a los sistemas de producción y de hecho, pues el ambiente que se presenta en cada uno de los ecosistemas o agroecosistemas que están influidos por los cultivos o por los sistemas de producción. Entonces, las prácticas de manejo integrado de los cultivos tienen esa finalidad de minimizar los riesgos para la salud humana. Este punto es muy importante, que es la planeación del cultivo. Entonces, un cultivo hoy en día se maneja como un sistema que presenta estos elementos constitutivos. Primero, las condiciones ambientales. Entonces, tenemos los factores climáticos y las características del terreno. Del terreno, ¿qué quiere decir? La topografía y las características físico-químicas de los suelos. Igualmente, hay que tener en cuenta las características de la población vegetal. Es decir, ¿esto determina qué? El sistema de siembra, el tipo de asociación o el tipo de sistemas de cultivos que se utilicen, la rotación de los cultivos y las prácticas de mantenimiento del material vegetal, ya sean las semillas o germoplasma de cualquier tipo. Igualmente, hay que tener en cuenta la fuerza de trabajo disponible. Esto tiene que ver con la coherencia de las labores culturales que se llevan a cabo dentro de los sistemas productivos y los conocimientos técnicos que tienen los productores. Asociado a esto, pues, al acompañamiento que algunos de los productores deben tener con los profesionales del agro. ¿Qué se entiende por planeación? La planeación es una acción y es el efecto de trazar un plan. Generalmente, ese plan se proyecta a corto plazo. Por ejemplo, las actividades agrícolas durante un ciclo de producción tienen que ver con la planeación. Por ejemplo, si yo pienso en cultivar lulo, tengo que pensar que el ciclo de cultivo de lulo más o menos es desde 20 a 24 meses. Y la planificación se refiere al plan general para obtener un objetivo determinado. Esto se proyecta a mediano y largo plazo. Entonces, ¿yo quiero hacer un solo ciclo de cultivo o quiero convertirme en un productor que tenga en cuenta la sostenibilidad de sus productos? Por ejemplo, si yo estoy produciendo lulo, no puedo volverme cultivador de lulo con un solo ciclo de cultivo o con un solo cultivo. Tengo que pensar en que el mercado me exigirá estar satisfaciendo las demandas constantemente. Y esto me garantiza tener una línea de acción, digamos que sustentable y sostenible en el tiempo y sostenible para la economía de la unidad productiva y de su sistema productivo. Entonces, surge otro término que se llama la planeación estratégica en la unidad de producción, el cual considera estos aspectos, escoger los mejores sistemas y asociaciones de cultivo. En el caso de lulo, pues hay varias formas de producir. Puede ser unicultivo, puede ser bajo cultivos alternos, cultivos en fajas. Depende del conocimiento y de lo que quiera producir el agricultor y cómo lo quiere producir. La mano de obra disponible. Ese es un elemento que hoy en día en muchos de los cultivos, por ejemplo en cafés, es un problema álgido que hay que resolverlo. Lo mismo cuando se trata de estos cultivos como el hul. Los insumos y las limitantes o restricciones que tenga de tipo económico, de tipo ambiental, el productor. Entonces, teniendo en cuenta estas consideraciones, el mejor plan debe ser sustentable a largo plazo, no solo en un ciclo o en un año de cultivo. Y existen algunas restricciones, ¿no? Las restricciones físicas, por ejemplo, en la unidad de producción se consideran. El clima, el microclima, la temperatura, la luz, la precipitación, la disponibilidad de agua. Todo eso es un factor que debe tener en cuenta el productor al momento de escoger qué sistema de producción o qué línea de producción va a llevar en su actividad agrícola. Las características del suelo y del terreno. Estos dos factores están asociados a las preferencias que tenga el productor por un cultivo. En especial, pues, a nosotros nos interesa saber si el productor tiene la cultura para producir lulo y si tiene la tendencia o el cariño para producir esa especie, ¿no es cierto? También debe considerar las rotaciones de cultivos. Es decir, el cultivo es una solanacea y tendrá que él, el cultivo del lulo es una solanacea y tendrá que escoger otra especie muy diferente a las solanaceas para evitar la prevalencia de plagas y enfermedades en su unidad productiva. La siembra, la cosecha, también son factores que debe tener en cuenta el productor. Las dosis de fertilización de plaguicidas y de otros químicos que puedan ser utilizados en sus sistemas de producción. Las fechas de las labores también son importantes, especialmente las de siembra que deben coincidir con las épocas húmedas del año. Aunque ahora es difícil saber cuándo llueve o cuándo va a entrar un periodo seco en lulo, es necesario considerar que se debe tener una fuente hídrica para poder entregarle el agua en las épocas que el cultivo necesita. Es decir, un cultivo de lulo sin riego es complicado llevarlo a feliz término. En ese sentido, la planeación agrícola debe satisfacer tres criterios generales. ¿Cuáles son esos? Debe ser físicamente factible, económicamente eficiente y culturalmente aceptable. Esto de la cultura es muy importante. Nuestros agricultores generalmente en las zonas donde se siembra lulo, pues tenían la cultura solo de sembrar café o de sembrar caña. Sin embargo, el cultivo de lulo ha ido teniendo más adeptos y se va acogiendo la cultura de producir esta fruta. Realmente, el cultivo es relativamente nuevo y tenemos que hacer muchas prácticas empíricas y experimentales para que sea culturalmente aceptable por los agricultores o productores de esta especie. Para tener un resumen de lo que hemos estado hablando, las BPA promueven la conservación y la promoción del ambiente con producciones rentables y de calidad aceptable, manteniendo la seguridad alimentaria requerida para un producto de consumo humano. ¿Cómo se logra esto? Pues teniendo en cuenta todas las fases y principios de la producción. En primer lugar, pues si yo me voy a poner a producir lulo, tengo que garantizar el mercadeo. Es decir, tengo que mirar los puntos de compra de esta fruta y tengo que empezar a hacer convenios de cómo va a ser la comercialización o quién me va a comprar esta fruta o a qué cadenas de supermercados o mercados voy a ubicar mi producto final. Eso es lo más importante. Yo creo que en todo sistema de producción hay que mirar primero el mercado. Si yo tengo mercado, pues puedo asegurar la venta de mi producto. Un segundo punto es el análisis y selección del terreno. Es decir, hay que mirar la historia del terreno, si ahí se ha sembrado lulo, si no se ha sembrado lulo, qué problemas topográficos tiene, si tiene problemas de encharcamiento, si tiene niveles freáticos altos. Todo eso hay que mirarlo antes de entrar a emprender un sistema de producción. Hay que definir las especies y las variedades a sembrar y esto desencadena en las demás labores que se hacen generalmente en un cultivo, como son la preparación del terreno. La siembra, el desarrollo y el manejo integrado del cultivo, la nutrición del cultivo, cosecha y poscosecha, si es posible la transformación de la fruta o darle valor agregado a la fruta, el transporte y finalmente la venta al consumidor final. Bien, el otro punto de las BPA son los riesgos asociados a la producción en finca. Un riesgo se define como algo que puede causar un perjuicio, en este caso al consumidor. En unas correrías que hicimos alguna vez por los lados del río Huaytara, encontramos una cosecha de tomate de árbol llena de estos carbamatos que se utilizan para prevenir la gota del tomate. Entonces, ese tomate es muy peligroso para el consumidor final. Es decir, lo único que estaban era lavándole los residuos de ese fungicida y probablemente ahí en ese producto iba mucho contaminante químico que iba a afectar directamente al que consuma ese producto. Entonces, ese es un riesgo que corre el consumidor con esas prácticas de cultivo irresponsables con el ambiente e irresponsables con la salud humana. En este punto surge el concepto de las setas, que son las enfermedades transmitidas por alimentos. Y hay muchos factores que inciden en las setas, que son factores físicos, biológicos y químicos. Estos agentes físicos, biológicos y químicos pueden provenir de diferentes fuentes, del agua, pueden estar en suelos contaminados por agroquímicos o por otro tipo de metales pesados, pueden venir en las semillas, en los insumos, los animales, los trabajadores mismos pueden ser transmisores de enfermedades, pueden estar en las instalaciones de equipos, en los empaques y en los medios de transporte. Esas son, digamos, que las fuentes de este tipo de riesgos físicos, biológicos y químicos. ¿Y en dónde se presentan? Básicamente pueden presentarse en todas las etapas de la cadena productiva, en el cultivo, en la recolección, en la selección, en el empaque, en el transporte, en el almacenamiento, en la comercialización, inclusive en la preparación cuando se hace manufactura de estos o se hace procesos de agroindustria de estos productos, en este caso de la fruta del hulo, puede ser. Entonces, dentro de los factores físicos, los peligros que pueden ir en los alimentos y los elementos que podemos encontrar en los alimentos pueden ser estos, ¿no? Vidrio, metal, madera, piedras, plásticos, residuos de cosecha. Por ejemplo, en el café molido, generalmente se colocan imanes en el molino para atrapar algún metal que pueda ir en los granos tostados que se destinan a la molienda. Algo que puede utilizarse para minimizar los riesgos de estos elementos físicos que pueden causar daño al ser humano al consumir estos productos. Los riesgos biológicos, ¿no? Los microorganismos, están las bacterias, las levaduras, los hongos, los parásitos, los virus. Los químicos. Hay muchos contaminantes, los lubricantes, pinturas, óxidos, refrigerantes, metales pesados. Los químicos para control de plagas, enfermedades y malezas. Todos estos tienen riesgos de tipo químico. Entonces, es necesario garantizar que los alimentos sean aptos para el consumo. Se debe dar confianza a los clientes en el mercado interno y externo. Debe garantizarse la ética de la seguridad. Es decir, esos son los aspectos que yo debo tener en cuenta para proteger al consumidor. Yo debo protegerlo al consumidor. Debo proteger su salud. Y debo entregarle un alimento o una fruta de alta calidad. Entonces, ¿cómo se reducen esos riesgos? Los físicos, pues, dentro de las unidades productivas deben haber normas sobre uso de joyas y prendas que puedan llegar a los alimentos que se producen en las fincas. Debe haber un sistema de monitoreo y seguimiento de condiciones físicas del cuarto de poscosecha cuando la unidad productiva tenga ese tipo de línea de producción. Y deben haber condiciones aceptables o aceptables de empaque y transporte. Por ejemplo, los compradores de Lulo exigen, los compradores de Lulo para procesar la fruta para jugos exigen que los medios de transporte sean totalmente asépticos, totalmente asépticos. Sin ningún tipo de olor, sin ningún tipo de contaminante que pueda poner en riesgo la calidad de la fruta al momento de procesarla. Para reducir los riesgos microbiológicos, pues, hay que mejorar la calidad y manejo del agua. Todas las fuentes hídricas están prácticamente contaminadas con Echerichia coli. Eso fue un estudio que hicimos cuando estudiábamos la especialización en ecología y analizamos muchas fuentes hídricas, especialmente en lugares no poblados, y miramos altos niveles de contaminación de esta bacteria. Entonces, hay que mirar cómo en las unidades productivas se puede procesar el agua para evitar o reducir estos riesgos de tipo microbiológico. Mejorar las prácticas de manejo de abonos, mejorar las prácticas de manejo de los productos en general y desarrollar dentro de las unidades productivas programas de higiene y salud para los trabajadores. Especialmente hoy, cuando nos está invadiendo el COVID-19, pues, las unidades productivas, si hay conciencia del peligro que tiene este virus en la salud humana, estos programas de higiene y salud deben implementarse de manera prioritaria. Para reducir los riesgos químicos, pues, hay que desarrollar un esquema de manejo integrado de plagas asociados a un manejo integrado de los cultivos, mejorar las prácticas de uso de agroquímicos, actualizar la reglamentación para el uso de estos productos químicos, desarrollar y evaluar insumos biológicos. Por ejemplo, en el caso de neolucinodes, es necesario mirar cómo se pueden utilizar los parasitoides de los que nos hablaba la doctora Elizabeth Díaz. Igualmente, el uso de bauberia baciana puede ser una alternativa para controlar esta plaga. En el caso de fusarium, yo sé que se utilizan muchos químicos para prevenir y controlar esta enfermedad, pues, se pueden recurrir a las variedades mejoradas. Nosotros hemos obtenido dos variedades mejoradas con tolerancia a esta enfermedad, que son Udenar lobo y Udenar venteño, que pueden ser utilizadas para reducir el uso de insumos de tipo químico. Mejorar la calidad y el manejo del agua en la finca, ya lo hablamos, es muy importante. Las buenas prácticas agrícolas tienen estos lineamientos. El principal es la inocuidad, es decir, reducir el riesgo que tienen los productos agrícolas para la salud humana. Las buenas prácticas agrícolas nos permiten tener sistemas productivos amigables con el ambiente, con el medio ambiente y generalmente, pues, están asociadas a la sanidad agrícola y pecuaria y a la salud, seguridad y bienestar social de los trabajadores y de todas las personas asociadas a la cadena productiva, en este caso de la fruta del hulo. Hay un aspecto, pues, que tiene que ver con la certificación en buenas prácticas agrícolas. En Colombia, pues, creo que el ICA es la entidad encargada de dar este tipo de certificaciones. Cuando se trata de producir para el exterior, pues, sería necesario certificarse en estas buenas prácticas agrícolas para mantener la confianza del consumidor en la inocuidad y calidad del producto y minimizar el impacto del sistema productivo en el ambiente y reducir el uso de agroquímica. Igualmente, la certificación nos permite asegurar la salud y la seguridad de los trabajadores. Eso es todo por hoy. Muchas gracias a las personas, pues, que estén interesadas en el certificado de este seminario. Ahí está el correo electrónico donde lo pueden solicitar.